¡Hola a todos mis chiquillos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? También les doy un saludo cordial a todas las personas que me están viendo a través del canal de UHF, canal 54. ¡Hola! Espero que estén súper bien y que estén pasando un día maravilloso. Estoy súper contenta porque la verdad es que me llegó un paquetito por acá y me he resistido a abrirlo para poder abrirlo con ustedes, así que vean junto conmigo cuál es el contenido del paquetito. Así que espero que sigan viendo. Así que bueno, vamos a empezar a abrir este paquetito. Estoy casi segura que son unos labiales. A veces esto me cuesta un poquitín abrirlo porque viene como muy... a veces ya no le costó. A ver, vamos a romper aquí. Y sí, efectivamente, son labiales. Son tres colores. No me acuerdo si pedí tres o cuatro. Pero vieron tres. Son estos. A ver, este dice que es el color Salem. Este dice que es el color Shroom. Y este dice que es el color Red Velvet. Así que vamos a sacarlo de la cajita a ver qué tal es por dentro. Vamos a ver... Vamos a empezar con el Red Velvet. Es un color rojo precioso. Es como el rojo, ¿verdad? Es un bonito tono de color para cada tipo de piel. En realidad es un color que se adapta mucho a cada tono. Vamos a abrir también este que viene siendo el Roon. Este es como un color cafecito tipo... No sé, es un color muy bonito. Yo anduve buscando labiales que fueran así como en la gama de los cafés porque me encanta, me fascina cómo se ven. Y a mi tonalidad de piel, ¿verdad? Es que le van muy bonitos. Entonces andaba buscando así como porque tenía uno muy clarito y luego uno muy oscuro. No tenía así como nada que fuera intermedio. Entonces este era como el café perfecto. Está súper hermoso, preciosísimo. Me encanta, me encanta. Y ahora vamos a abrir el último. Que se llama Salem. Este también creo que es un café. Sí, es un café. Pero este, nótese que ya es más... Más chocolatoso. Nada, aquí lo voy a comparar junto con el otro. Miren qué bonitos son. Estos son los tres tonos. O sea, súper bonitos. Me encantan, me fascinan. Y voy a probar uno de estos. Creo que voy a probar el Red. Que es como el color más... Popular de esta gama. De los Lime Crime, los velvetines. Así que voy a quitarme este color que ando en los labios. Y regreso unos secunditos para enseñarles qué tal queda. ¡Era vez! ¡Vamos! 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 y bueno mis chiquillas este es el resultado, aquí como lo pueden ver es un rojo que nos da a nuestros dientes una tonalidad super blanca, esto es porque tiene un subton azul en el pigmento y por eso nuestros dientitos tienden a verse muy blanquitos hago la aclaración de que yo no exagero y no me pinto por fuera los labios, ya saben que tengo unos labios bastante prominentes porque sé que algunos de ustedes me dicen que exagero mucho y todo eso, yo sé que no lo hacen de mala forma pero es que así son, no se puede hacer nada y este bueno así es como queda el color la verdad es que me encanta, es como un rojo muy pin up está super bonito me gusta un montón, se ve un poquito más como oscuro en el botecito pero es porque esto es como de un vidrio o plástico, no sé, que llaman como un glaseado, algo así es como cuando uno tiene algo frío en el refrigerador, lo saca como que se le hace una capita así como de una algo eso es que ustedes lo entienden, entonces este, más o menos así es como como queda, como se ve, la verdad es que me encantó me fascinó, es como así como un look muy muy combinable con cualquier cosa y siento que le va muy bonito a muchísimos tonos de piel entre más blanca sea la piel, más bonito se les va hirviendo y entre más oscurita también es super versátil el tono, como que se adapta a cada tono de piel y no sé me fascina, la verdad me encanta estoy super emocionada por probar estos dos pero no los voy a abrir porque este no los quiero usar todavía la verdad es que voy a esperar un poquito más y ustedes saben que si abrimos nuestros productos cosméticos es para usarlos porque si no se nos van a dañar siempre tenemos que tener muy en cuenta cuál es la fecha de vencimiento de nuestros productos aquí dice que dura 12 meses después de abiertos y pues la verdad no quiero que empiecen a contar 12 meses desde ya entonces voy a esperar un poquito más de tiempo para utilizarlos y pues nada esto ha sido todo por el video de hoy espero que de verdad les haya gustado muchísimo si quieren adquirir estos labiales me pregunten y se los puedo dejar en la cajita de descripción o me escriben un mensajito para yo poder enviarles el link de compra esto ha sido todo espero que de verdad les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video chao ah, como pueden ver no pinta, no miren, miren o sea no transfiere nada no mancha nada y eso es super bien porque además son de larga duración y ustedes pueden comer tomar algo y hacer lo que quieran y siempre van a permanecer en sus labios y ahora si ya me despido chao los quiero muchísimo y los quiero muchísimo a todos ustedes comezote y nos vemos en un próximo video chao y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video